En México y en todo el mundo se celebra hoy el Día Mundial Comper. A todos quienes ponen su mejor empeño para estos enfermos, mi más amplio reconocimiento. Espero que en los próximos años esta fecha sea siempre gustosa por los alcances logrados y por las metas cumplidas. Muchas felicidades a todos los que hacen posible que los enfermos Comper tengan una mejor oportunidad. Muy amables.